De todas tú eres la más bella Me levanté pensando en ti Hoy yo recordé cada detalle Y de cómo amaneces encima de mí Y no quiero dormir tan lejos Si es así mejor te dejo No ves que yo me siento solo Y me toco, ya casi ni te veo Y no quiero dormir tan lejos Si es así mejor te dejo Cuando me siento solo me toco Ya casi ni te veo Baby, yo no quiero estar tan lejos de ti No estés solita, ven a donde mí Que no vale la pena que yo esté por ahí Tú también por ahí, o sea, ándame Vamos a venir, claro, tú y yo Báilame, no quiero que tú pares Y que tú sigas viéndome Que no la pongas difícil y te falta todavía Contigo es quien quiere estar toda la vida Siento que no me aguanto Que te estoy extrañando Me invade el recuerdo, my girl Yo aquí sigo esperándote Y no quiero dormir tan lejos Si es así mejor te dejo No ves que yo me siento solo Y me toco, ya casi ni te veo Y no quiero dormir tan lejos Y no quiero dormir tan lejos Si es así mejor te dejo Cuando me siento solo Me toco, ya casi ni te veo Si vamos a estar tan separado Yo no quiero Méterte por tu lado Si es así yo te dejo No quiero medir fuerza Ni nadar en contra de la corriente Yo lo quiero que tengas presente, yeah Que no exista ninguna como tú Que en la cama ninguno como yo Es que sin ti mi cama y no le falta luz Yo sé que no, vas a olvidarte de mí Siento que ya no aguanto Que te estoy extrañando Me invade el recuerdo, my girl Yo aquí sigo esperándote Siento que no me aguanto Que te estoy extrañando Me invade el recuerdo, my girl Yo aquí sigo esperándote Y no quiero dormir tan lejos Si es así mejor te dejo Cuando me siento solo Me toco, ya casi ni te veo Y no quiero dormir tan lejos Si es así mejor te dejo Cuando me siento solo Me toco, ya casi ni te veo, yeah